Música Queridos aventureros, como vemos ya huele a navidad Si, se acerca la temporada más feliz del año Donde vamos a compartir con nuestra familia Y pues bueno, como ves ya estamos aquí con nuestro pesebre Nuestro nacimiento Que queremos mandarle un agradecimiento a Letica Muñas Por habernos regalado nuestro nacimiento Para nuestras fiestas de fin de año Para pasar la navidad en familia Y bueno, no olvides que en este canal vas a poder ver Las recetas tradicionales de diferentes partes del mundo Para que prepares para tu familia Para que puedas compartir deliciosos platillos En esta temporada Sabores del Mundo TV Si no estás inscrito, no olvides hacerlo Porque pues eso nos va a ayudar A llegar a más personas Y si lo compartes, bueno pues todavía más Espero que muy pronto Nos sigas con una nueva receta ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho!